Entonces tú nunca vas a probar la torta de tamal, o sea, ¿te rehusas? No. ¿No lo recomiendas? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Ni por un millón de pesos que tenemos ahí para regalar? Tampoco. O sea, tú estás así negado totalmente a que yo no la pruebo. ¡Me voy a comer mi primera guajolota hoy! Así es, amigos. Voy en camino a comer mi primera guajolota en la vida aquí en la Ciudad de México. Te voy dando bajito porque estamos aquí en unos cepas y probablemente la gente siga cruda o dormida. Pues eso haría yo en un domingo, pero hoy me voy a comer una guajolota. Bienvenidos a una gama de aventuras. Suscríbanse al canal. Falso alarma, nos regresamos porque mi novio se os olvidó el celular. Vamos a hacerle todos un gran... Siempre había querido probar esas hermosas, suculentas, suculento invento chilango. Por andar molestando a mi novia, ahora a mí se me olvidó mi micrófono. Todos háganme... Karma. Es el karma, muchachos. Ahora sí, ya voy de regreso por andar molestando a mi novia, si no me olvidó mi micrófono. Pero ya aquí lo tengo para que ustedes puedan gustar. Tengo muy buen audio en este video. Ya son casi las 12, espero encontrar guajolotas abiertas y a ver qué tal. Necesito una guajolota, tengo que alcanzar al güey de las guajolotas. Amigos, pueden creer que llevo 28 años de vida y nunca me he comido una guajolota. Nunca. Estamos aquí ya buscándola entre las calles de la Ciudad de México. Pero como somos provincianos no tenemos ni idea de dónde pueda haber. Así es que en cuanto veamos una olla enorme con tamales y unas teleras a un lado, ahí, ahí será donde me pueda comer mi primera guajolota y pierda esta virginidad de provinciano. Gracias por ver el video. Así es, amas y caballeros, esta es mi primera guajolota en la historia. Ahorita aquí vamos a entrevistar a mi amigo para que nos diga que se siente desvirginarme en este arte culinario chilango. Y a ver. Ya soy chilango, ¿no? ¿Ya soy chilango? Ya, ya soy chilango. Muy buena. Amigo, ¿cómo te llamas? Carlos Daniel. Carlos Daniel. Oye, ¿qué se siente de haberme quitado la virginidad de nunca haber probado una torta, una guajolota? Pues me siento feliz porque pruebes mis tamales. Ahora sí que ya estás en otro nivel. Ya estás en otro nivel. Pruebe tu tamal, muy rico tu tamal, ¿eh? Sí, a nosotros nos gusta hacer las cosas bien para que la gente vuelva a venir. Con delicadeza, ¿no? Para que no se espante. Ahora sí que es receta de la abuelita también. Es receta de la abuelita, órale. ¿Cuánto tiempo llevas ya vendiendo? Yo apenas acabo de comenzar, pero en sí ya mi bueno que es mi papá y mi mamá ya llevan más de 20 años vendiendo. 20 años, o sea, si alguien sabe de guajolotas, es este puestito, ¿no? Es familiar. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la dirección de aquí? Es que soy de provincia, no me aprendo las direcciones. Es avenida, bueno, es calle Toltecas con calle 16. Calle Toltecas con calle 16 con mi amigo Carlos Daniel. Muy bueno su torta, muy bueno su tamal. Los hacen con delicadeza por si vienes a perder tu virginidad de provinciano. Pues mira, aquí Carlos Daniel te trata con una delicadeza que te dan ganas de regresar y probablemente me vuelva adicto. Porque ustedes no saben, Daniel sí, pero me comí dos guajolotas. Rompió récord. Rompí récord, rompí récord. Ya ahorita me va a hacer aquí mi cuadro de honor donde me tragué dos tortas. Probablemente ya haya subido como dos kilos, pero pues muchas gracias amigo. Mucho gusto. Mucho gusto y aquí vengan a probar su guajolota. Lo esperamos. Cuídate amigo, gracias. Gracias igual. Aquí podemos observar a un Lalus Gammus Calbus asegurándose que no haya ninguna amenaza a su alrededor que pueda atentar contra él y robarle su preciada guajolota. Esta criatura sale por las mañanas a buscar comida y no tiene llenadera alguna. ¿Otra? ¿Marranito? ¿De qué es esta? De mole. Y nada más comida. Señor, ¿cómo se llama usted? Yonis Gasterianos. Mucho gusto señor Yonis. Oiga, ¿qué tal? ¿Qué tal la guajolota? Está muy sabrosa. ¿Sí? ¿Está muy sabrosa? Está muy sabrosa esta. ¿Le gustan los tamales que venden aquí mi amigo Carlos? Sí, claro que sí. ¿Cuándo fue la primera vez que usted probó una guajolota? No, pero ya tiene varios años. ¿Varios años? ¿Pero si usted tiene qué? ¿Como 25? Ya 60. ¿60 años? Fíjese, ¿está joven todavía? Sí, ¿verdad? ¿Cómo empezó la guajolota? ¿Está joven? Eso dirían las momias, ¿no? De Guanajuato, pero está hasta joven. Oiga, ¿cuál es su favorita? ¿De qué? ¿De verde? ¿De rajas? La de rajas. La de rajas es su favorita. Fíjese que ya no alcanzamos. ¿Sí? ¿No? ¿Ya no alcanzamos? Oiga, ¿cómo ve que acabo yo de perder mi virginidad? Yo nunca había probado una y tengo 28 años. ¿Será porque soy provinciano? Es una mamá. Dele, dele, conteste, conteste. O sea, tu trabaje. No, ese está, este, fue una... Dele, conteste, contando a ver cómo está. ¿Cuál está qué, gente? Sí, pues la guajolota que me estoy comiendo. Dice, ¿qué tal está? Amorate. Dile que es riquísimo. Es lo que le dije ya. Gracias, compañero, que ya lo vimos. Está muy guapo, ¿eh? Allá, allá donde estás jugando. Es chismoso. Es chismoso, ¿eh? Sí, ahí anda. Pues muchas gracias, amigo. Mucho gusto en conocerlo y provechito. No quiere otra, se la pichamos. Ok, cuídese mucho. Gracias, gracias. Amigo, ¿cómo te llamas? Brian. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve añitos, Brian. Oye, ¿tienes novia? ¿No tienes novia? ¿Has tenido novia? No. ¿No quieres tener novia? Ahorita dices, no, estoy a gusto, ¿no? Estoy emprendiendo. Oye, me comentas que tú nunca has probado la torta de tamal. No. ¿No has probado nunca la torta de tamal? Dice, no me estás mintiendo, tú eres chilango. No. ¿No eres chilango o no has probado la torta de tamal? No. ¿No? ¿Cuál de las dos? No he probado ninguna. Pero si eres chilango. No. ¿Dónde naciste? En... Primeras victorias. ¿Dónde? Primeras victorias. ¿Pero en qué ciudad? En México. Aquí. Entonces si eres chilango. Oye, ¿te gustaría probar una torta de tamal? ¿No te gustaría probar la torta de tamal? O sea, ¿por qué no? No me gusta el chile. Pero bueno, eso sí es toda la razón, sí tiene chile. ¿Te enchilas fácilmente? Sí. ¿Qué? Tamanazo y hemático. ¿Mandé? Tamanazo y hemático. ¿A poco? Eso sí no sabía. Entonces tú nunca vas a probar la torta de tamal? O sea, ¿te rehusas? No. ¿No lo recomiendas? No. ¿Nunca? Nunca. Ni por un millón de pesos que tenemos ahí para regalar. Tampoco. O sea, tú estás así negado totalmente a que yo no la pruebo. Ah, pero no fueran chocoroles y pingüinos porque eso sí lo pruebas, ¿verdad? No, porque ahorita me comí una torta de verde. ¿Tú te comiste una torta de verde? Entonces sí comiste. ¿La has probado? ¿Me estás mintiendo? Oye, eres más vivo que el peje, ¿eh? Oye, ¿puedes decirle al público que se suscriba al canal de Lalo Gama? Suscriba, sí. Suscriba al canal de Lalo Gama, pero con ganas. Suscriba, sí, en el video de Lalo Gama. Mi amigo Brian aquí. Pásenle, pásenle. Como que aquí a la gente no le gusta rodearle cuando ven que alguien está grabando. ¿Cómo ves, Brian? Bien. Amigos, pues muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Lalo Gama, esto fue una gama de aventuras y nos vemos hasta la próxima gama de aventuras. Gracias, Brian. De nada. Vámonos. Vámonos.